Para el PAN coincide además con un día demorable, bueno que conmemorar a uno de los grandes personajes de la historia de Acción Nacional, que es Manuel Contarrizio, así que pues también que la fuerza de él y su espíritu se acompañe este día. Muy contenta, Tamalito es uno de los estados de más que ha abolido la inseguridad, así que nos vemos en este día con todo la verdad. Sobre todo es un plano para Tamalipas y desde luego es parte de esta transformación que necesitamos. Muchas gracias.